El diputado conservador Tobias Elwood se convierte en el héroe del atentado en Londres. El político Tory intentó sin éxito salvar la vida al policía acuchillado a las puertas del Parlamento de Westminster. Exmilitar trató de practicar el boca a boca a la gente y presionarle las heridas para evitar que se desangrase a la espera de la llegada de los servicios médicos. Tobias Elwood perdió a su hermano en el atentado terrorista perpetrado en 2002 en Bali.